La bussales, cállate, 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 cállate. ¡Ay, felicidades ya! Sí, otro día, otro día, ya mi amor. Sí, sí, vaya, 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 vaya. ¡No, no, no! ¡Chao, Abel, mi amor! ¡Abel! Ya, otro día nos seguimos viendo. Sí, muchachos, se parece cada vez más a Juel, ¿no? Sí, sí. Hola, Andrea. ¿Y qué tal ha estado toda la productora? Bien, 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 todo bien, bacán, monstruos Ustedes se pueden ir de viaje y las veces que quieran yo me hago cargo de todo Me voy a trabajar porque tengo muchas cosas que hacer adiós Antes que te vayas, Andrea ¿Puedes llamar al equipo de creativos, por favor? Al ¿El equipo de creativos? Sí, a Fabio, Kandi y Tupac Diles que los quiero aquí ahorita, por favor Sí, es que vamos a hacer un brainstorming para el nuevo canal gastronómico Un brainstorming ¿Qué pasa esa palabra, no? ¿Por qué no hablamos de la palabra y luego yo llamo a la... ¿Qué ha pasado? ¿De qué? ¿Con los creativos? No, es que tú... No, no me digas que no han venido a trabajar No, no, no es eso, no es que no hayan venido a trabajar, es solo que Ha habido un... un pequeño cambio ¿Despediste a tres creativos para contratar a Joel González? Pudieron ser cuatro Eh, sí, eh... Igual y no eran tan buenos No eran tan buenos No eran tan buenos No eran tan buenos Andrea, Andrea Fabio ganó el Martín Fierro Candy estudió en España conmigo Y Tupac es el guionista de la serie con mayor rating Pero yo soy un requecheche, pe Raúl, te prometo que Joel no te va a decepcionar Me ha decepcionado varias veces Y tú también, Andrea Joel, ¿sabes hacer un brainstorming? Sí, un brainstorming, a ver ¿Sí? ¿Se sabe? Dile, dile Por supuesto, güey Soy uno de los mejores en Ayacucho ¿Ah? Mira ¿Te das cuenta? El salvaje este no sabe ni lo que hace Ya para, ya para Pero, Raúl, si te pones a pensar Eso es bueno Porque Joel no va a venir con el ego elevado Como los creativitos de publicidad Joel no necesita andar tocando una baqueta por ahí Para, ¿no? Tener las ideas No necesita estar escribiendo a mano en los pasillos No necesita salir en las portadas de la revista Ni ser famosos Es así ¡Cállate! Es como dice Andrea Papá, bueno, en eso Andrea tiene razón, ¿eh? Los creativos ya estaban un poquito poseros Bueno, menos mi amiga Candy, ella no Bueno, así funciona la publicidad Le damos estas cosas a los creativos Para que después se crean lo máximo Y así ganamos más en las campañas ¡Qué horrible! No lo inventé yo, no lo inventé yo ¡Qué asco! Bueno, eh, Joel Vas a tener una oportunidad Pero no vas a ganar tres sueldos ¿Me escuchaste? ¡Qué injusticia! Me retiro, perdón ¡Caramba! ¿Qué puso? Sí, sí, yo creo que todos merecemos una oportunidad Pero para eso te voy a asignar a mi mejor empleada Para que te capacite Luciana, tú te vas a encargar de capacitar a Joel ¿Qué cosa? Papá, yo creo que Andrea puede hacerlo, ¿no? Como son amigos Obvio No, 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 no Tú vas a ser más objetiva Andrea, imagínate ¿Qué cosa? ¿Qué estás insinuando, Raúl? Yo soy sumamente profesional ¡Sumamente profesional! ¡Soy sumamente profesional! Gracias por ver el video.